MAPA DEL NIVEL MAPA DEL NIVEL Y sobre todo lo más importante, fijaros en las vidas porque pronto se quitará Mario Nos quedamos a 98 vidas, colega Nos queda una vidita Y bueno, nos quedan unas mol... Qué difícil es manejar esto así, desde luego Nos queda una vida Sí, ya, ya, se ha notado que has desaparecido de repente ¡Ah! ¡Uy! Ten cuidado, ten cuidado que las molitas no hay que fiarse A ver, eso tiene que soltar... Ahí, premio, premio Perfecto, ya está A ver, es que necesitamos los dos... ¡Uy! Hostia, me quedo corto por ahí, por un milímetro Y a ver, hay que ir por la parte de arriba Y a ver, cómo hacemos esto A ver, espera, que voy un poco para la izquierda Ahí, venga ¡Uy! Bueno, tranquilo A ver... ¿Veis? Tantos días de inactividad ¡Uy! A ver si me sale... Esto... A ver... ¡Ahí! ¡A tomar por saco todos! A ver, esto... ¡Uuuu! ¡Papapapapapa! ¡Ah, vale! Es verdad, que se podía correr encima de estas, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Uuuu! ¡No cabes! ¡Uy, mierda! En eso no se... ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué joder! ¡Ay! ¡Ay! Y aunque he conseguido las noventa y nueve vidas Parece ser que... Hasta que no salgamos No me van a dar... Bueno, no me van a quitar el gorro A ver, que se vaya a tomar por saco primero la pelota esta ¡No se va a ir! ¡Sí! ¡No se va a ir! ¡Oh, Dios mío! Espera, que es que me da a mí la sensación de que no se va a ir, tío Vale Sí, 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 sí Se va, se va, se va ¿Y esa? ¿Ahora? ¡No! ¡Ah! No hay que fiarse Lo sabía A ver, la forma de subir para coger la estrellita Si la estáis viendo Es por el lado izquierdo Pero ya habéis visto que es muy, pero muy arriesgado Sí, hay que subirse en cuanto pueda Yo me subo, yo me arriesgo, yo me arriesgo Desde luego, si vais dos personas a la vez Pues agarras aquí donde estoy yo ahora mismo Saltas y lo pones ahí encima y él hace el resto ¡Wiii! Ahí estamos, perfecto Ahí estamos, muerte salvando la jugada ¿Sí? ¡Wiii! ¡Me cago en la leche! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que bien, que bien, que bien, que bien! ¡Es que no quiero! Lo peor es que... ¡Uy! Por los pelos Por los pelos Por los pelos Tengo buenos frenos, eh Chaval, tengo buenos frenos ¿Qué lo diría? Me estoy destrozando la mano, pero bueno ¡Bueno! ¡Uy! ¡Hostia! No me da de milagros A ver, aquí tiene que ser ¡Que tan mala! ¡Venga! ¡Joder! ¡No, no la fríes! ¿Para qué, tío? ¿Para qué? Yo qué sé Chicos, si te cuesta menos saltar ¡Oy, oy, oy! ¡Que salen las compuertas! ¡Muere! 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 ¡No voy a morir! ¡Muere! ¡Aaah! 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 ¡No cabemos! ¡No cabemos! ¡Buah! Están cayendo de perlas Están cayendo las piedras estas Sí ¡Uh! ¡Corre! 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 ¡Pero cómo no lo hemos dado, tío! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Aaah! Sabía que no me tenía que arriesgar Vale Es que a veces ahí es en el plan Un poco inesperado Prodecio ¡Aaah! Ha sido muy bien más grande, tío ¡Oh, joder! ¡Y tanto! A ver Estoy en un sitio muy arriesgado Esta mierda Esta mierda A ver, yo voy rompiendo esto Vale ¡Ya estoy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya no tienes las vidas! ¡Me cago en la letra! ¡Ah! A ver, es que es un plan imposible No morir en este nivel, ¿vale? O sea, la lava Hace unas troleadas que dices Vale Vale, ya estamos ¡Vamos! ¡Let's go to Rambo! ¡Vamooo! ¡Uh! A ver Que hay que estar atentos al último balancín ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Me ha engañado! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Que no se congela! ¡Toma! ¡La he cogido! ¡La he cogido! ¡Va, va, va, va! ¡Uy! ¡Espera! ¡Ven, ven, ven! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí había una! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ah, vale! ¡Que hay una en bloque aquí! ¡Coño! ¡Y cómo no nos ha salido antes! ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! Lo he visto con los otros jefes es bastante facilón Hemos perdido vidas Joder tanto Comparado los niveles con el jefe ¡Es que puñetero fuego, macho! A ver esto ¡Bam! ¡Ahora se le puede saltar! ¡Vamos a poner! ¡Ahí estamos! A ver ¡Va aquí! ¡Es que lo sabía, eh! ¡Es que lo sabía! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Aaah! ¡Puñetero fuego, macho! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí estamos! ¡La, la, 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 la! ¿Echabais de menos a los chillidos mariquitas? ¡Oh! ¡Eso siempre, tío! ¡Eso! ¡Somos muy masculinos! ¡El chillido de nena! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esos que saben... ...del arma! ¿Saben la música de Sephiroth? ¡Pues eso sí! ¡Ya! ¡Ya está Wuxi! ¿Qué tal Wuxi? ¡Que se va mami! ¡Besa por mami! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! Como no, ahora volará con la mierda esa, ¿no? ¡Directamente no vuela! ¡Es un suelicóptero, tío! ¡Na, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, na! Y el siguiente nivel era el barco, ¿no? Si no recuerdo mal. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Dale candela! Por eso no era el último mapa de este mundo, pero... ¡Si el castillo! ¡Ah! Por ahí, claro, por eso me has dicho eso. Vale. Ahí, guardamos... A ver, antes de nada prefiero la setita. Así. Sobra. Como sobra más o menos y tal. Y bueno, vamos a este nivel que... no sé ni cómo se llama. Ni si... ni me voy a riesgar a nombrarlo de alguna manera. El barco. El barco. El barco, sí. ¡Uy! Vale. ¡Lol! Bien. ¡Lol! 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 ¡Cabrón! ¡Dame mi planta! ¿Qué cojones? ¡Se la ha comido, tío! ¡Se ha comido mi caca! ¡Ah! ¡Estos cabrones! Estos me recuerdan a Heber, tío. ¡Pon! Pero no les hagan esto, tío. ¡Obecitos! Sí, hombre. Y a ver, las estrellas de este nivel están... Tremendamente visibles, ¿vale? ¿Ves? ¡Son unos cabrones! ¡Quita! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, eso me va a dar para levantar, tío. A ver, a ver, tú, porque tienes que romper ahora las cajas. Vale. Me pregunto si lo podré romper yo con el culetazo. ¡Eh! ¿Qué me haces, tío? Ahí. A ver... ¿Pero qué cojones, tío? A ver, venga, que hay que romper esto. Vale, pequeñín. Ahí estamos. Fácilísimo. Como veis, ahora la primera está fácil igual que las dos siguientes que nos quedan, ¿vale? ¡Pah! Toma por saco. Y a ver, ahora hay que meterse por la tubería esta. ¡Uh! A ver, ¿se podría romper directamente? ¡Lol! ¡Oh! ¡Lol! Es para luego querer hacerlo y no poder, tío. Pues sí. Es que sinceramente, a no ser que hagamos nuestro truquito... Bueno, 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 bueno. ¡Uh! Estas ruedas son demasiado pequeñas para nosotros dos, tío. Sí, el problema solo es de ahora, que son enanas a no poder más. Y suerte que no están los haters. ¡Ja, ja, ja, ja! Los haterdingers con las putas llaves. Y suerte también que no somos cuatro personas. Os imagínate ahí, tío. No, tío. No ha bastado. ¡Suicidio colectivo! Bueno... Y a ver, la siguiente... Bueno, la siguiente... Pues eso. Toma adelante. Facilona como ella sola. No se puede congelar, ¿vale? Puñetera. A ver, cógela de abajo. Ya está. A ver... Ahora la siguiente estaba por aquí. Perfecto, hielo. ¡Vida! Mira, una vida y hielo. ¡Bien! Hielo. 98 vidas. Ay, ¿por qué no se agarra en la... En el borde, tío? Quedaría guapo. Me he chocado con la cámara y he caído encima de él, tío. Vale, aquí estaba la última, ¿no? Sí. Que por cierto había que meterse echando hostias porque... Súper a la vista. Como veis están súper fáciles. O sea, es que no... No tiene nada de complicación. Es el último mapa del mundo. ¡Ay, es verdad! ¡Tum! ¡Joder, tío! Es que es para querer y no poder, ¿eh? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! A ver si congelar... ¡Rebota! ¡Rebota, rebota! ¡Y tu culo explota! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve delante, tío! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡Ay, tío! Mira que quedamos en un principio de que vas tú delante. ¿Cuándo hemos dicho eso, tío? Pues joder, siempre. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Adelántate, adelántate! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Tengo a los tiempos, tío! ¡No me gusta esto! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡¿Qué estás?! ¡¿Qué joder?! ¡¿Qué estás?! ¡¿Qué estás?! ¡¿Qué estás?! ¡Lol! ¡Lol! ¡Poi, poi! ¡Nada, doble! ¡¿Doble o nada?! ¡Dios! ¡Uf! ¡Y ahora llega la pelea! ¡La pelea divertida contra Buzzi! ¡Directamente! ¡A saco, Paco! Yo también llevo siendo pequeñito. Esto me recuerda al Crashmas, tío. ¡Mía! Al Crashmas, tío. ¡Mía! ¡No! ¡Venga, muere! ¡Muere! ¡Vamos a empujarlo! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡Los otros nodos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Me ha electrocutado! ¡Venga! ¡Empújalo! ¡Venga! ¡Para un lado o para otro, tío! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Ahora para la izquierda! ¡La izquierda! ¡Venga! ¡No! ¡Ey! ¡Que soy pequeño! ¡Ey! ¡Qué miedo! ¡Venga! ¡A la derecha! ¡Aleluya! ¡Está súper divertido, tío! ¡Joder! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Nos quedamos sin ver la gorra! ¡Eh! ¡Pero menos que cuando hemos empezado! ¡Qué cojones has agarrado ahí, tío! ¡Para que se lleve, tío! ¡A la derecha! ¡Qué cabrito, eh! ¡Es que eso es de ser muy cabrito! ¡No! ¡Está protegiendo a su mamita! ¡Hala! ¡Mundo 6 terminado! ¡Has conseguido todas las maneras estrella del mundo 6! ¡Yuhuu! ¡Oh, sí, nena! Y, bueno, llegamos al mundo 7, que la verdad es que, joder, la verdad es que me está gustando todos los mundos. Este, en particular, esto de las nubes me recuerda a cierta... cierta cosita. No pregunto. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué pelo, tío! ¡Mira qué pelo! ¿Se parece a las muñecas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Verdad? Los peores todos es que sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¿Sabes cuál es el juego? Sí. Esos que parecían como mini-trolles, tío. Sí, los trolls esos... con los pelas ahí. ¡Hostia! Me ha salido en... en Toy Story. Ya sea que... Ya sea que lo sacaran, tío. ¡Ja, ja, ja! Así que nada, gente. Cortamos aquí. Espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis. Comentos, suscribiros y esas cosas. Esto es lo más importante. Gracias por seguirnos Adiós, people